Rita Castro rodó en el año 1938, además seguramente tiene nuestra versión marcada en nuestra mente de la gran gran hermana, titulada En las cruces de mis regalos, otro plomo. Vaya que si señala y señala de su voz con muchísimo caliente, con un fuerte aplauso para Feli Roquillo. Feli Roquillo Feli Roquillo Feli Roquillo Rita Castro rodó en el año 1938, además seguramente tiene nuestra versión marcada en nuestra mente de la gran gran hermana, titulada En las cruces de mis regalos, otro plomo. Vaya que si señala y señala de su voz con muchísimo caliente, con un fuerte aplauso para Feli Roquillo. Aplausos 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 La rosa y la ve, la rosa y la ve, la rosa y la ve sufrir Se dice en paz, la rosa y la ve, la rosa y la ve sufrir Se dice en paz, la rosa y la ve sufrir Se dice en paz, la rosa y la ve sufrir No será ni él, nadie. Gracias.